Música Se extrañó más que nunca y no sé qué hacer Despliegue el periculeto a la cual esté Es que no hay autoría por vivir sin ti Especialmente en tu delante y mente Me haces falta tú La gente en las enlazas siempre en la iglesia El rumbo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú La gente en las enlazas siempre en la iglesia Si te da diferente cuando estabas tú Con la cara más difícil, que me distrae Y en las enlazas siempre en las enlazas siempre en las enlazas y De la vida me parece simple o menosNING Ando, topero las ciencias y artículos en las enlazas Música El rumbo de la vida me parece mal Y en las enlazos siempre en las enlazas toros La gente va a hacer clase, si no me gusta La gente va a hacer clase, si no me gusta La gente va a hacer clase, si no me gusta No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera así, no se viera tan feliz